...también hay que tener en cuenta que hay que combinarlo con el vestido, con el atuendo. Y esta es la que decíamos que protege de los rayos ultravioleta, que es bien novedoso esto. Exactamente. Lleva un sistema de tejido en poliéster y algodón protegido con una superficie antirrayos ultravioleta. O sea, que se aprueba de... Los días de 45 grados en Zaragoza o en el resto de Aragón estamos bien cubiertos, ¿no? Va muy bien, exactamente. Bueno, pero no solo sombrillas. También tenemos que utilizar sombreros como este que tenemos aquí, que no sé si me lo habré colocado yo muy bien. Víctor, corríjame usted. Y más metido. Este queda perfecto así. El adornito de lado, que es más conveniente. Bueno, pues los sombreros también tenemos que tener en cuenta que nos sirven para protegernos en verano. Los hay de dos tipos fundamentales. ¿Cuáles son, Víctor? Sí, aquí tenemos el modelo que es de paja, con un cíngulo de tela. Y luego también el de tela. Aquí tenemos dos de paja, que serían este y este, que hemos escogido dos modelos de color negro. Quizás este es un poco más elegante, podemos decir, y este un poquito más informal. Pero aquí tenemos los de tejido, ¿qué tienen de particular? Sí, estos son plegables, podemos decir, caben en el bolso. Ahí tenemos un ejemplar de los años 20, podemos decir. Es más veraniego. Luego el tamaño, modelo borsalino, también de paja, que es más de vestir. Bueno, ese lo podríamos utilizar con un vestido y, como decimos, este se puede plegar y llevar fácilmente en el bolso. Así que ya saben, tanto un sombrero como una sombrilla se pueden encontrar sin ningún problema en el centro de la capital aragonesa. Bueno, pues opciones para todo el mundo, para protegerse del calor. Nos marchamos a publicidad. Enseguida estaremos en directo desde Teruel. Ahora es la merienda tras los toros ensogados. Y ahí vemos cómo están desencajonando ya el último toro ensogado de la tarde. Enseguida les contamos todos los detalles en directo. Hasta ahora. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga!